Para facilitar los trámites o despejar dudas sobre préstamos para compra de vivienda y terrenos, reparación y construcción, así como asesorías notariales e incluso iniciar el trámite ante algún fraccionamiento, este sábado 29 de junio el Infonavit organizará una mega feria de servicios. La sede del evento será la explanada de la estación Zapopan Centro de la línea 3 del tren ligero, frente a los arcos de Zapopan desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Los asistentes podrán conocer la oferta de créditos y de vivienda en el estado, así como recibir asesorías sobre el trámite de su testamento o escrituras, acceder a las soluciones de pago a través de la cobranza social y obtener información sobre el proceso de la devolución de la subcuenta de vivienda o pagos excedentes. Habrá también valuadores, asesores de afores, personal de catastro, atención en salud de la Cruz Roja y exhibición y venta de los artículos y artesanías creados por internos de las cárceles jaliscienses. Con imágenes de Paco Lee, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.